En esta mañana de hoy, el centro poblado de Uchurajay amanece lleno de nevada y nos encontramos en el puesto de salud de Uchurajay. Y bueno, el puesto de salud de Uchurajay se encuentra inundada con lleno de agua. Ahí están las señoras. Están sacando el agua en baldes, en lavatorios. No hay ningún ambiente, no hay ningún ambiente seco. En estas horas estamos viendo toda esa agua. Bueno, se le pide a las autoridades para que nos puedan ayudar con la pronta construcción del puesto de salud que esté en el proyecto en un paquete de ocho establecimientos de salud. Señores autoridades, el centro poblado de Uchurajay estamos muy preocupados. No hay donde atender en este momento al paciente. Siguen sacando, siguen trasladando el agua del puesto de salud. Todo está inundado. Acá se le ve todo el agua. Está dentro del piso. No hay ningún ambiente seco. Acá los trabajadores del puesto de salud están sacando agua. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias, Juan.